¡Gracias! 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 Lo que está claro es que el nivel de equipo de estos dos años es muy alto. No es fácil mejorarlo. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Hay diferencia, por ejemplo, entre ver jugar a nivel colectivo el equipo del primer tiempo al segundo y entonces veremos a ver si somos capaces de que los jugadores que vengan sean compatibles en cuanto a perfiles y se adapten rápido a la idea.